de la crisis de la salud. Para garantizar una atención con calidad a todos sus pacientes, lo que confirman, esta señora recibió atención de un urgentólogo, un neurólogo y también de fisiatría. El egreso de la paciente Rosalba Palacio esta semana de la IPS universitaria fue seguro y autorizado por los médicos. El ambiente del paciente con sus familiares, en su hogar, en sus condiciones que reconoce son las más idóneas y las más adecuadas y facilitan una recuperación más temprana que en una institución hospitalaria. Aseguraron que los familiares del paciente pidieron más de lo necesario. Contar con una cama eléctrica como la que tenía durante la atención intrahospitalaria, un colchón especial y el tema de los pañales. Exigía que le autorizaran pañales y en la condición clínica del paciente consideró al especialista que no lo necesitaba y por eso no lo ordenó. Y la ambulancia tampoco estaba indicada. Además, por las exigencias de los familiares, ellos ofrecieron atención social. La familia requería una asesoría y un acompañamiento para la satisfacción de necesidades al llegar a su hogar. Los medicamentos ordenados por los médicos y la atención en casa fueron autorizados por la EPS para garantizar la salud del paciente.